En esta presentación, registraremos el asiento del diario relacionado con los pagos de una nota a plazos, incluidos los componentes de capital e intereses. Nuestros datos están en el lado izquierdo, y tenemos nuestra tabla de anualidades, que nos ayudará en el lado derecho, vamos a ingresar nuestras entradas de diario en nuestro diario general. Los publicaremos en nuestra hoja de trabajo aquí, nuestro balance de comprobación está en orden con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los débitos se representan con créditos positivos con negativos, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos, y tenemos un ingreso neto de los 700 mil en este momento. Esto es solo para darnos algo en equilibrio con el que comencemos, para que podamos ver el efecto en la ecuación contable de las cuentas individuales, y los componentes de la cuenta. Aquí, nuestros datos aquí es que teníamos un préstamo inicialmente de 100 mil la tasa de interés era del 9% 36 períodos de pago. Así que este es un tipo de cuota normal, nota que vamos a pagar una cantidad igual cada mes por un préstamo de los 100 mil que luego ponemos en los libros, para que podamos ver que está en los libros. Ahora, porque aquí está nuestra nota, 100 mil no hemos hecho ningún pago. No se ha reducido en absoluto, así que vamos a hacer el primer pago. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener nuestra tabla ahora anotada. En la práctica, si miras un préstamo, es posible que solo te den esta información. Van a decir, oye, aquí está el monto del préstamo, aquí está la tasa de interés, este es el número de pagos, este es el monto del pago, y es posible que solo te den menos que esto. Es posible que ni siquiera te den todo esto, porque podrían omitir uno de estos, como el monto del pago, o tienen que darte el pago. Es posible que no te digan la tasa de interés, que tendrías que derivar, luego de la otra información, porque cualquiera de estos omitidos, puedes averiguar en qué se basaría el otro. Ya sabes, solo matemáticas. Así que en cualquier caso, nosotros sabemos el pago. Así que se podría pensar que, obviamente, el dinero en efectivo se ve afectado. Vamos a pagar esta cantidad. Así que lo sabemos. Así que incluso podríamos hacer eso. Ahora puedo decir, bueno, el efectivo se ve afectado. Vamos a decir que el efectivo va a bajar. El efectivo es un saldo deudor de cantidades. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario. Voy a poner eso en la parte inferior. Voy a saltarme dos líneas, porque resulta que sé que va a haber otras dos cuentas. Si comienzas a construir esto desde cero, y quieres poner dinero en efectivo encima y acreditarlo, haz eso, haz eso, en lugar de pensar en otra cosa. Primero, sabes lo que tiene sentido para construir esta cosa. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y pegar 123. Ahora se va a dar el efectivo. Así que va a ser el o podemos tomarlo de la mesa. Voy a decir negativo de este número. Todos nuestros pagos van a ser iguales, por lo que es negativo de ese número. Y ahí lo tenemos. Pero el problema es que, ya sabes, en efectivo, ¿por qué estamos pagando? Estamos pagando en parte los intereses y en parte el capital, y no sabemos cuál es la ruptura en base a esta información. No nos lo dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper eso con una tabla de amortización. Entonces hicimos la tabla de amortización en un periodo anterior, en una presentación previa. Si te dan una tabla de amortización, genial. Si no lo hacen, muchas veces no lo hacen, entonces podemos derivarlo, lo que mostramos en la presentación anterior. Una vez que lo tengamos, entonces podemos decir, está bien, voy a resaltar esto y simplemente decir, este es nuestro primer pago, por lo que estamos pagando esta cantidad cada vez y esta es la cantidad que vamos a desglosar en intereses y notas de capital. De nuevo, cambia cada vez. Así que no es como si pudiéramos simplemente copiar el primer artículo. No podemos limitarnos a hacer lo que pasó la última vez, necesitamos la mesa. Bien, vamos a decir que el interés es de 750 y el capital es de 2430. Así que tenemos el gasto por intereses. Va a subir como todos los gastos adeodados por la parte de intereses. Así que es una cuenta de saldo deudor. Haremos lo mismo con otro débito. Así que voy a copiar el gasto por intereses. Pondremos eso en la parte superior en el clic derecho de V3 y pegaremos 123 y luego diré que esto es igual, solo voy a recoger la cantidad de intereses según nuestra tabla de amortización, 750 y luego el capital, por supuesto, es la diferencia. Va a ser esto menos aquello, o 2003-23430, que también debería estar sobre nuestra mesa, 2004-30. Así que la diferencia va a ser reducir el capital. Por lo tanto, el monto del préstamo va a disminuir, no por el monto total que pagamos, sino por el monto que no se asigna a los intereses. Así que copiaremos el pagaré a pagar. Pondremos eso aquí en el medio, y serán 4. Haga clic derecho y pegue 123. Voy a poner que eso es un débito, porque esta es una cantidad de crédito. Tenemos que hacer que baje. Así que estamos haciendo lo contrario, y obviamente eso es lo que tenemos que tener en equilibrio también. Así que voy a poner un débito y decir que esto es igual a, y simplemente sacaré esto de la mesa. Así que ahí está nuestra transacción aquí. Entonces, obviamente, estas son dos cantidades que se están sacando de la mesa. Bien. Y así, una vez que terminemos esto y lo grabemos, entonces nuestro equilibrio aquí debería bajar a eso, y deberíamos registrar nuestras 750 pulgadas. Así que. Así que hagámoslo. Así que vamos a decir que el interés está aquí. Vamos a registrar esto aquí en nuestro balance de comprobación en H, 10 es igual a, apuntando a ese 750, eso va a aumentar los intereses en la dirección del débito, nos va a desequilibrar y va a reducir los ingresos netos. A continuación, registraremos el pagaré a pagar. Aquí están los pagarés a pagar. Aquí están los pagarés a pagar. Estamos en la columna del medio en H6, es decir, 2430, lo que reduce estos 100.000 en 2.430, al 97.570 y luego aquí está el efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Estamos en H3, igual a 3.180, lo que hace que el efectivo baje. Así que eso nos devuelve al equilibrio. Entonces, ¿qué pasó? El efectivo disminuye, el préstamo disminuye, pero solo por la cantidad asignada al préstamo. Los intereses suben por lo que sea el interés, lo que reduce los ingresos netos solo por la cantidad de intereses. Por lo tanto, los ingresos netos no disminuyen con el pago, solo con la cantidad de intereses, el resto solo reduce la responsabilidad. Así que esta es la cantidad que tuvimos que pagar de más. Es por eso que es un gasto en este periodo de tiempo para ayudar a generar ingresos. Bien, esa es esta cantidad. Entonces, por supuesto, coincide con la posición en la que estamos ahora en nuestra tabla de amortización. Ahora vamos a hacer esto una vez más y noten que esto sería un mes después, así que obviamente no lo haríamos bien. Al cabo de un mes pasaría. Nuestros números cambiarían en función de cualquier actividad que ocurriera. Pero vamos a usar el mismo balance de prueba para tener una idea de lo que está sucediendo mes a mes. Esto es un mes después y vamos a hacer esto de nuevo. Así que voy a desmarcar esto. Vamos a hacer que eso vuelva a ser azul y nos estamos enfocando en el segundo pago. Voy a hacer ese clic derecho verde y hacerlo verde. Así que haremos lo mismo. Y si estás en la práctica, probablemente vas a decir, bueno, debería ser lo mismo que el mes pasado. Eso es lo que la gente todavía va a hacer. Solo copia el mes pasado. Pero no se puede copiar el mes pasado exactamente, porque la parte de los intereses va a cambiar. El importe del pago seguirá siendo el mismo. Así que podemos copiar como el formato. Podemos decir, bueno, el efectivo se ve afectado. Así que sé que va a ser lo mismo que hicimos el mes pasado. Así que voy a saltarme una línea, saltarme dos más. Estoy en B9 para ponerlo en la parte de abajo a la derecha. Hago clic y pegar 123. Eso es lo mismo. Y el efectivo va a ser un crédito de esta cantidad. Eso es lo que estandarizaron cuando hacemos un préstamo. Eso es lo que quieren estandarizar. Porque quieren que sea lo más fácil posible cuando estamos pensando en ello. Pero para hacer eso, complicaron el interés en la parte principal. Por lo tanto, los intereses se van a debitar. Así que vamos a debitar los intereses aquí. Pero la cantidad será diferente. Y esa es la parte que no será la misma de un periodo de tiempo a otro. Y tendremos que sacarlo de la tabla diciendo que es igual a recoger. En este caso, el 732. Y luego la diferencia será el pago. La reducción del pagaré. Por lo tanto, el pagaré a pagar es un saldo acreedor. Vamos a hacer que baje. Y esa va a ser la diferencia entre estos 48 de 2004. Que es lo que necesitamos. También debe ser lo que está en la mesa de amortización. Así que es igual a este 2004-48. Así que eso es lo que tenemos. Y de nuevo, ahí está nuestra entrada en el diario. Estos se derivan de la tabla. Así que eso es a partir de ahí. A partir de ahí. Una vez que lo publiquemos, esta cantidad debería ser igual a esta cantidad. Así que hagámoslo. Eso lo diremos nosotros. Aquí está el gasto por intereses. Vamos a registrar eso aquí, y otra vez. Tenga en cuenta que esto es un mes después. Obviamente, ya sabes. Probablemente nuestras ventas habrían subido y otros gastos habrían ocurrido. Pero el gasto por intereses sería el segundo mes al alza. Es hasta 750 si estamos hablando de un año en el que el estado de resultados, aún no se ha cerrado con las ganancias retenidas. Por lo que haremos doble clic en él. Digamos más. Son 732. Lo que aumenta los intereses. Reduce los ingresos netos. Y luego iremos a la nota a pagar. Aquí están los pagarés a pagar. Algo hay en él. Así que voy a hacer doble clic en él. Ve hasta el final. Además, apunta a eso. 2,448 derribándolo. Y luego aquí está el dinero en efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Iremos al medio. Doble clic. Fin de la misma. Más 3,184 trae el pago en efectivo. Así que ahora esta cantidad aquí, este 95,122, está igualando esta cantidad, y ese debería ser el caso a medida que avanzamos en esto. Así que haremos esto cada vez cada mes. Esta cantidad siempre estará atada. El monto de los intereses, por supuesto, después del final de un periodo de tiempo, si el mes o el año se cerrarán como todos los ingresos netos se destinarán a las ganancias retenidas o al capital, cualquier sección de capital, dependiendo del tipo de entidad que estemos utilizando. Así que... Gracias. Gracias.